Bukbuk, el cuentacuentos, ha olvidado cuándo y dónde nació. Qué poquitos recuerdos le caben en su cerebro de uva. No le importa. Su falta de memoria le permite contar el mismo relato una y otra vez sin aburrirse. Su rostro desprende amabilidad. Casi recuerda al de un hurón. Orejillas en punta, nariz chata y rosada, ojos diminutos y brillantes. Bigotitos en las mejillas y una sonrisa tan amplia que cuando narra los momentos más tristes funciona como un bálsamo para el corazón de quien se acerca a escuchar. Con ese extraño aspecto preguntarás, ¿por qué se le acerca tanta gente? Al fin y al cabo no es humano. Mide dos metros y con su cola de zorro parece una criatura del bosque. Es por su voz. Cuando habla, parece que el mundo se detiene a bailar su canción. Sus cuerdas vocales, ocultas bajo un grueso y largo cuello, vibran como la madera del mejor violonchelo. Y digo violonchelo porque mide lo mismo el espacio entre su barbilla y su pecho que la distancia que hay entre su pecho y su cintura. Nunca se queda afónico. Además, y por si alguna persona no pudiera escucharle, Book Book ha trabajado tanto su expresión corporal y las lenguas de signos que sus grandes manos dibujan en el aire todo lo que sale de su garganta. Book Book tiene los brazos muy finos y largos. Gracias a ellos puede transmitir mejor sus relatos, con la precisión de la batuta de un director de orquesta. Por otro lado, tiene las piernacillas cortas. Estas le recuerdan que no tiene que atropellarse cuando lee y que la vocalización es muy importante. Book Book camina despacio, no se toma la vida con prisa. Debido a esta filosofía y a que pasa muchas horas leyendo, ha desarrollado una panza llamativa. A veces se lamenta de no rebajarla en el gimnasio, pero eso no quiere decir que esté en baja forma. Book Book es una criatura fuerte, porque siempre viaja cargado con su vieja maleta. En ella guarda todas las historias que conoce, añadiendo de vez en cuando alguna nueva que le comparten allá por donde pasa. Y es que Book Book lleva siglos viajando por los bosques, deteniéndose cuando alguien le pide un relato o para transcribir algún cuento nuevo al calor de una hoguera. Una vida sencilla y humilde, acorde al gastado pantalón de un solo tirante que lleva por vestimenta. Pero que le hace feliz. Feliz, porque el gran secreto que no recuerda Book Book es que él mismo perteneció a un libro, pero se olvidó de que solo existía entre sus páginas. Por eso, un día, arropado por el amor de quienes lo leían, saltó del papel a la realidad, dispuesto a compartir con el mundo la dicha de comunicarse a través de la imaginación. Este y otros relatos podrás encontrarlos en la antología Un confinamiento de cuentos, ya a la venta en formato físico y digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!